¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Che, estoy subiendo videos en cuotas. Hace una onda que no subo un video. Me tengo que poner malas pilas. Hoy quería reaccionar a alguien que... Nunca reaccioné y por ese sentido... La quiero reaccionar. Sí, obviamente la escuché. No soy de escuchar mucho a Nicky Nicole. Pero hoy le voy a dar una oportunidad a ver qué onda. El tema que voy a reaccionar se llama... Ojos verdes. A ver si... Si me puede llegar a gustar el tema de Nicky Nicole. A ver. ¿Ya? Es una gumbita. Es una cumbia. Ya apenas empezó me di cuenta que es... Tipo de otro tema. El principio. O sea... No sé qué tema y no... Pero... A ver. Es otro tema. Está bueno. Está bueno. Eh, canta muy bien. Nicky Nicole canta muy bien. La rompe. Falta voz, chico. Está bueno, ¿eh? Me gusta. No me extraño. No sé que toco nuestro, pero tú somos mí. Tiene que hacer un álbum así. Tipo un álbum todo lleno de cumbia. O sea que sea... Viste como Dukey hizo temporada de reggaetón. Bueno, que haga temporada de cumbia. Porque ella hace más reggaetón que otra cosa. ¿Eso será Argentina? ¿Será acá? ¿Puerto Madero? O... No, debe ser otro país. Esta parte no me gustó. No me gustó como quedó ese... Ese como... Ese como... Rapeo. Que tiró ahí. Eh... No me gustó como quedó. No me gustó. Después sí está bien. Después me voy a fijar De qué tema es... Es... El ritmo ese. Porque es un tema también de cumbia. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Se oye la cumbia? Sí, debe ser acá. Mirá, ¿qué me comportó? Ah, no, no. Vi la parte esa y al final dije que no. Pero está muy bueno. Me gustó mucho el tema. Al fin es algo así que me guste. Yo dije... Este tema tiene pinta de que me va a gustar. Y dije... O ya fue lo reacciono. Nunca reacciono nada de... Nicky Nicole. Va... De casi nadie. Porque no estoy subiendo mucho video en realidad. Pero... Tengo que reaccionar más de... Nicky Nicole. Más el álbum y todo eso. Ah, y voy a reaccionar también... Al tema de Shawn Mendes. Que... Al tema en aquel álbum de Shawn Mendes. Se llama... Imagination. Google Inglés. Y... Nada. Ya para el próximo video quizás lo reaccione. No solo, sino con un amigo. Y tengo que reaccionar de Academy también. Así que... Nada. Tengo que meter pila, ¿eh? ¿Por qué? Sigue dejando atrás.